Hola, soy Inma Kilis y en esta lección vamos a hablar de manipulación de proteínas, que es un proceso básico en todos los laboratorios de biología molecular y se realiza con el objetivo de analizar los niveles proteicos en la célula, estudiar interacciones entre proteínas, localizarlas o expresarlas en organismos de interés, entre muchos otros. Todo esto lo veremos en las lecciones siguientes. Empecemos por saber qué es una proteína. La proteína es un biopolímero de aminoácidos enlazados por enlaces peptídicos. Como tiene un gran tamaño, forma dispersiones coloidales. Muchas proteínas presentan carga neta a diferentes rangos de pH y esto les confiere propiedades interesantes, como el carácter anfótero o la capacidad electrolítica. El patrón proteico de distintos tipos celulares puede variar mucho y podemos analizarlo en electroforesis en geles de poliacrilamida. Para ello es necesario en un principio extraer las proteínas de las células. ¿Cómo extraemos la proteína? Los métodos más utilizados se basan en una homogenización de tejidos y una posterior lisis celular por medio de diferentes procedimientos mecánicos y o químicos, obteniendo lo que denominamos un extracto crudo. Si deseamos obtener fracciones subcelulares u orgánulos específicos necesitamos recurrir a centrifugaciones diferenciales. Es importante durante el proceso tener en cuenta, como ya habíamos dicho para los ácidos nucleicos, el material de partida que condicionará todo el protocolo a seguir y la finalidad del extracto proteico porque serán diferentes las condiciones si queremos que la proteína conserve su actividad biológica, su conformación nativa o su interacción con otras proteínas. ¿Cómo podemos purificar una proteína del resto? Pues existen métodos tanto de baja resolución, basados en una precipitación, con sales, con temperatura o pH, y métodos de alta resolución que pueden agruparse en métodos cromatográficos o métodos electroforeticos. Una estrategia muy utilizada si queremos separar una proteína del resto es etiquetarla con un epítopo concreto para poder separarla. Esto es en lo que se basa la cromatografía de afinidad. Pero no nos vamos a centrar en los métodos cromatográficos sino en los electroforeticos, agrupados en aquellos que conservan las propiedades nativas de la proteína, las electroforesis no desnaturalizantes, las desnaturalizantes y el isoelectroenfoque que se basa en diferencias de pH. Antes de hablar de electroforesis, veamos cómo cuantificamos la cantidad de proteína que tenemos en nuestra muestra. Lo más habitual es usar un ensayo colorimétrico, que consiste en utilizar un reactivo químico que permite un cambio de color en la solución que se puede medir con un espectrofotómetro. Los más utilizados son el ensayo de Lowry, el ensayo BCA o el ensayo de Bradford. ¿Cómo lo identificamos y analizamos? Si hemos de elegir un método electroforetico, el más habitual es la electroforesis en gel de poliacrilamida SDS-PAG. Es una electroforesis en la que las proteínas están desnaturalizadas y migran según su tamaño. Así podemos ver en un gel, si seguimos el patrón de tamaño, distintas proteínas de interés. ¿Cómo obtenemos un gel como este? Tenemos que preparar un gel bifásico en el que tenemos un gel superior denominado stacking gel, en el que el pH es menor y también el porcentaje de acrilamida. Después en ese gel las proteínas se acumulan en un frente y después migrarán en el que llamamos resolving gel, que tiene un pH mayor y también un mayor porcentaje de acrilamida. Las proteínas migran desde el cátodo negativo hacia el ánodo positivo, ya que por el SDS tienen todas carga negativa. Si no es suficiente cuando obtenemos este gel y lo teñimos para visualizar nuestras proteínas, podemos transferirlas a una membrana en lo que denominamos un Westerblot. Lo que hacemos es realizar esa transferencia desde el gel a la membrana, normalmente por electrotransferencia sometido a un campo eléctrico, en húmedo o en seco, para después bloquear las uniones inespecíficas que hay en esa membrana e incubarlas con anticuerpos específicos que serán detectados en aparatos especializados para ello, según a que vayan conjugados si producen una señal colorimétrica, quimio-luminiscente o fluorescente. Aquí tenemos un ejemplo de un revelado quimio-luminiscente en el que podemos ver diferentes cosas de las que podemos detectar con esta técnica, como la cantidad de proteína que tenemos en las diferentes muestras, como en el caso de lactina, ya que está en todas las muestras y nos puede servir como un control de carga de que en todas las muestras hemos puesto la misma cantidad de proteína. Pero también podemos detectar presencia o ausencia de proteínas completas o procesadas o de proteínas con determinadas modificaciones según los anticuerpos de que dispongamos. Todo ello ha hecho del Westerblot una técnica esencial en la mayoría de laboratorios de biología molecular y de otras disciplinas. Aquí os dejo por si queréis ver estos procesos de forma más visual unos links y espero de nuevo que os haya resultado útil lo que os he contado.